De un campo a otro a caballo, marchamos en la grisada, andando bien de a caballo, tomando caña cortada. Para llegar a esa estancia, hay que apurar el trotear, pues no se esperaba en vino, carne gorda sin pesar. Buen amigo viejo fuerte, compañero como pueblo, no dejes cortar el lazo, que atrás estamos nosotros. Y aunque estás entrado en años, te aseguro no se nota, siempre te queremos ver, de culero en buena y gota. Y agradores como pocos, se ven en ese rincón. Rebolladores también, como en más de una ocasión, abundan buenos jinetes, sobren todos de vacuna. Y también hay maturranos, que en todos lados siempre hay uno. Buen amigo viejo fuerte, compañero como poco, no dejes cortar el lazo, que atrás estamos nosotros. Y aunque estás entrado en años, te aseguro no se nota, siempre te queremos ver, de culero en buena y gota. Siempre te queremos ver, de culero en buena y gota.